Estamos en el Congreso de Sojiva, de la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, en el stand de Clinical Art, donde presentamos todos los productos de la empresa, entre los cuales está la línea de ecógrafos Samsung, Deca Lacer con el equipo Monalisa Touch, Edan con toda la línea de materno fetal y ecografía, y Graveco con toda la línea de sumos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!